Bueno, estamos con Iván Mayada, vicepresidente de Asociación de Amigos en Naranco, quien nos va a contar algunos secretillos poco conocidos en Naranco. El primero, que yo nunca había visto, un búnker. Cuéntanos, ¿qué estamos viendo? Pues este es un búnker que se construyó en el año, supongo que 37, no se sabe la fecha exacta de construcción de ellos. Está protegiendo una posición republicana que es la única cima del Naranco que tienen los republicanos después de octubre del 36, que es la zona de las antenas, más o menos hasta donde estaría el monumento al Tarango, que se llama el tipo americano. Tiene un nombre más que evidente de connotaciones políticas. Entonces, este formaba parte de una serie de 4 o 5 que había a lo largo de la carretera. Se sabe que existían porque en los años 46-47 hay unas fotografías aéreas que hacen los americanos, muy buenas. Estados Unidos, en vistas a una posible invasión de España y derrocamiento de Franco, hace un barrido de fotos aéreas de toda España. Y en ella se ven las huellas, las cicatrices de la guerra civil 10 años anterior. Entonces, aquí se ve perfectamente el sistema de trincheras y se ve como existen 4 o 5 de estos búnkeres de los que solo conservamos este, muy embebido por la carretera y que suponemos que los otros desaparecieron a la hora de remodelar la carretera a hacer otras ampliaciones de la misma. Está muy bien construido, es de hormigón y tiene la ventaja de que está situado al lado de la carretera. Eso es lo que permite que el material haya sido un buen material, que haya sido hormigón armado y no material más pobre como en otros lugares más expuestos al frente de combate o de más difícil acceso para transportar los materiales. Este es el inicio de una serie de ellos que vamos a ver a lo largo de hoy y que tiene la peculiaridad de que, a diferencia de otros, es el mismo material, es la misma tipología que podemos encontrar en otros frentes más potentes como puede ser en Madrid, como puede ser en Extremadura, como puede ser en Andalucía o en Aragón. ¿Qué pasa aquí? Que tenemos la carretera, buen acceso, podemos meter buenos materiales y además tenemos el frente enemigo bastante lejos. La posición enemiga más cercana era el pico del paisano que está a unos 500 metros en línea recta allí. Con lo cual, bueno, se podía trabajar bien con buenos materiales y sabedores de que se está más o menos a resguardo de las balas enemigas, que no es poco. Pues nada, primera sorpresa que me llevo hoy, porque fíjate que pasaría por aquí en mi vida, que sí, 500 veces, 300 veces, y yo pensé que esto es simplemente dos piedras en el camino. Venga, Iván, pues vamos al siguiente sitio. Venga, vamos. Bueno, venimos de aquí arriba y ahora Iván nos va a encontrar, vamos, nos va a mostrar otro búnker republicano, ¿verdad, Iván, no? Bueno, pues este es otro de la serie de búnkeres republicanos que protegían el pico de la miliciana. Este es de ladrillo, estaba más expuesto al fuego enemigo, no tenía una carretera de acceso para transportar buenos materiales de construcción y tiene la peculiaridad de que es un nido republicano que en la actualidad está apuntando a las antiguas posiciones republicanas. En los años 90, cuando se remodela toda esta zona del campo de los jardines, el área recreativa, este nido que estaba ahí en medio, se lo coge como una grúa y se lo deposita aquí. Con tan mala fortuna que el gruista, el técnico o quien fuera, no supo colocarlo bien y en lugar de dejarlo encarado hacia su antigua posición, su posición original, lo deja encarado hacia posiciones republicanas. Con lo cual tenemos la peculiaridad que, si no sabemos un poco la historia de esa remodelación, de ese traslado de este búnker aquí, en los años 90, podríamos pensar que los nacionales llegaban hasta aquí. No, nada más lejos de la realidad, sino que, bueno, avatares de la historia posterior, historias de la historia que hacen que este nido concebido con una función de protección de una posición republicana, ahora mismo esté enfrentado a esa posición. Y todo por culpa de un gruista un poco chapucero. Exacto. O de obras hechas a prisa y corriendo. O tampoco estaba la cosa como para andar con muchos miramientos. Tiene la peculiaridad este también de que, bueno, Víctor Montes, que es este fanático del naranco que anda todo el día por aquí. Esos famosos refugios de Víctor Montes. Los famosos refugios y cosas más deleznables. Lo forró por arriba de troncos, de madera. Y sí que es curioso porque más o menos es la disposición que podría tener o el camuflaje que podría tener en origen. Estos búnkeres hay que pensarlos construidos en ladrillo, en hormigón, pero siempre remozados con una capa de tierra, de hierbas, de madera, para hacerlos pasar inadvertidos, sobre todo a la observación aérea y a los puestos de artillería enemigos. Además de que, bueno, sirve un poco como de refuerzo. Entonces, bueno, la acción de este hombre viene a subsanar un poco la acción del gruista. Tenemos lenidad en la actuación por una parte y otro que, sin saberlo, más o menos viene a dejarlo en su aspecto original. Con lo cual, bueno, uno y otro se complementan bien. Con lo cual, esos ladrillos son originales, ¿no? Originales, sí. Del momento. Originales. Ajá. Que seguramente eran, pues, hasta a lo mejor de la tejera que hay aquí abajo en Vitoria. Interesante. Bueno, pues vamos al siguiente punto. ¿Para dónde vamos ahora, Iván? Ahora al pico paisano. Al pico paisano. O sea, llegamos a la cota máxima del naranjo. Lo que todos llamamos el santo. Bueno, pues vamos dando un paseín hasta ahí en diez minutitos. Ahí estamos. Bueno, vamos rumbo al pico paisano. Que bueno, ya que estamos aquí, voy a preguntar, ¿por qué se llama pico paisano? Pues la verdad que el nombre lo desconozco. Ah, te pillé. Tiempos. Ahí estuvo ubicado el monumento a los regulares. Ajá. ¿Cómo era ese monumento? No recuerdo yo. Claro, soy muy joven. Bueno, pues era un monumento que... El monumento actual al Tarangu. Ajá. Ahí sí recuerdo que había como el de la falange, ¿no? Que eran dos rifles con dos medialunas. Su base es el antiguo monumento a los regulares. Era una medialuna cruzada con un fusil, con un mauser. Ese sí me acuerdo haberlo visto, sí. Y lo desmontaron el... Bueno, cuando empezaron a ser el Sagrado Corazón, lo trasladaron a donde está actualmente el monumento al Tarangu. Y ya después lo retiraron de ahí de hecho. Ajá. Era la época de la transición, había que recuperar la memoria democrática y estaba un poco mal visto. Bueno, pues aquí estamos llegando ya al monumento al Sagrado Corazón, que bueno, es inevitable compararlo con... ¿Cómo se llama el de Brasil? El... El Corcovado. El Corcovado. Más guapo, más manejable. Y aquí tenemos una de las pocas buenas actuaciones que hizo el Ayuntamiento de Oviedo en el Naranco, que fue la repoblación forestal. Esta que tenemos a la izquierda, es una repoblación forestal íntegra que hicieron los niños de Oviedo en el Día del Árbol sucesivos años. Los años 90, yo tengo un abedul por ahí plantado. Y esta que tenemos a la derecha, también son abedules, esta ya la hizo el Ayuntamiento. Y es una de las pocas actuaciones respetuosas con el medio que hizo el Ayuntamiento por recuperar el espacio del Naranco. Como anécdota, esto se vende desde Oviedo muy bien. Se vende desde mi facultad, desde la Facultad de Filosofía y Letras. Y lo que en principio, en los años que yo empecé la carrera, en el año 2006-2007, era una especie de mancha pequeñita, mancha forestal pequeña. Va creciendo. Va creciendo y cada curso nuevo yo veía como, bueno, iba creciendo el bosque y cada vez que me iba para arriba... ¿Qué árboles son? Son abedules. Ajá. Cada vez que me iba para arriba me daba cierta esperanza. Ah, está bien. Y luego aquí ya tenemos la contraposición que son los empiternos eucaliptos y los tendidos eléctricos que, bueno, que todo lo pueblan. Sí, la verdad es que eso estropea mucho las vistas. Eso me pasa a mí con, bueno, salvando las distancias con el pico que tenemos enfrente, el Monsacro, que está plagado de, no sé, no se aprecias de aquí, pero bueno, el pico que tenemos justo enfrente de, encima de aquí a Chimeneas es el Monsacro o la Magdalena. Y una de las rutas que sube desde la Collada prácticamente es ir siguiendo unos tendidos eléctricos. Bueno, pues estamos llegando al Monumento a Sagrado Corazón o Pico del Paisano y ahí veremos alguna cosilla nueva. ¿No hablabas de que una batalla aquí...? Sí, en febrero del 37 tiene lugar la segunda gran ofensiva republicana sobre Viedo, el objetivo es conquistar la ciudad definitivamente y poder centrar los esfuerzos de esos miles de soldados republicanos en otros frentes de España, por ejemplo la ofensiva que empezaba a haber nacional sobre Vizcaya. En esa ofensiva uno de los objetivos primordiales del ejército republicano era precisamente el Pico del Paisano. Es la cota máxima del Naranco. Supongo que será por temas de estrategia. Es la elevación que te permite dominar el resto de cotas del Naranco, de la zona de crestería del Naranco y encima toda la ciudad de Viedo. Y es un emplazamiento artillero de primera magnitud para poder colocar las piezas para bombardear Oviedo y ayudar a la ofensiva de las tropas que están allí en situ sobre Viedo. Entonces, desde el Pico de la Miliciana, desde el Campo de los Jardines, que es la zona que acabamos de ver, que estaba fortificada por los republicanos, en febrero del 37 hay una gran ofensiva sobre aquí, sobre el Pico del Paisano. Y toda esta zona que vemos a nuestra izquierda, todo este lechal, que bueno, no se pueden apreciar, está lleno de trincheras. Hasta aquí llegó la ofensiva republicana. Se quedaron a escasos metros de tomar el Pico del Paisano. Bueno, a escasos metros, ¿no? A 50 metros. Exacto. Y hubo combate cuerpo a cuerpo. Es una de las zonas donde se libran los combates más encarnizados de Nasturias. Se llegó incluso a la bayoneta y eso, al combate cuerpo a cuerpo. Hay que ponerse en la piel... ¿Sabemos aproximadamente el número de bajas? No se sabe... ¿Hacemos una idea de la magnitud de la batalla? Siempre es muy difícil determinar porque un ejército magnifica a las víctimas del enemigo y minimiza las suyas, y el otro lo mismo, con lo cual contrastarlos es muy difícil. Y hay que ponerse en la piel de unos tipos que desde allí enfrente tienen que bajar al campo descubierto, expuestos a las balas del enemigo y cargar esta ladera arriba corriendo contra el enemigo, con toda la impedimenta, con el Mauser que pesaba unos 5 kilos, con la munición, con el rancho, con la mochila, y bueno, con todos los pertrechos y bagajes de una campaña militar. Entonces, bueno, no es una guerra moderna como las actuales, que son guerras que son casi teledirigidas, casi de videojuegos. Sí, mandas el dron, suelcas ahí el petardo y... Fue la última gran guerra que tuvimos en España y fue la última gran guerra antigua que tuvimos en España. Entonces, hay que ponerse también en la piel de esos tipos que además de luchar contra el enemigo, tenían que luchar en este caso contra la orografía. Sí, siempre digo que el Arranco es un factor estratégico en la guerra en Asturias y es que condiciona mucho toda la estrategia y todo el desarrollo de los acontecimientos, no solo en Oviedo, sino en Asturias. Y así nos ponemos muy chauvinistas en todo el Frente Norte. Es que, vamos, para los que somos de Oviedo estamos acostumbrados a subir aquí al Arranco, pero para la gente que no sea de Oviedo, todo lo que estamos viendo desde aquí es Oviedo y prácticamente se ve, no voy a exagerar, pero prácticamente toda Asturias. Y estamos hablando de una cima que el mojón que tengo aquí a mi derecha, si no estoy equivocado, marca 637 metros. Pero la cosa que tiene es que está aislado, entonces, pese a su molesta altitud, se domina, bueno, tenemos a la vista prácticamente toda Asturias. Siguiente punto, Iván, ¿dónde vamos ahora? Vamos a bajar a los neveros del pico La Vara. Perfecto. La Vara es el que tiene al lado y le hace el nombre por él. Pues vamos ahí, nada, ahí estaremos en 10-15 minutitos, estamos en los neveros. Vamos hacia allá. Pues ahí dejamos el pico paisano, el monumento al Sagrado Corazón. Hemos bajado por esta pista que tenemos aquí. Y ahora vamos a intentar, depende un poco de cómo esté de maleza, más o menos por ahí enfrente tenemos un sitio que yo también desconocía total y absolutamente, que es la cueva del Pevidal. No sé si se escuchará un ruido de fondo. Es las canteras, que bueno, están destrozando el aranco, pero bueno, ahí ya no podemos hacer nada. Vamos a ver si podemos llegar a la cueva del Pevidal, que yo, bueno, soy mucho de cuevas. Yo creo que sí que vamos a por allá. Pues venga, vamos a estar ahí, Iván. Luego aquí, donde hay toda esta vegetación, también hay otra pequeña cuevita. Lo que pasa es que, bueno, ya hubo algún desprendimiento y se cegó. Pero ahí sí que en tiempos, yo me acuerdo de ver alguna cueva, hará como 10 o 15 años. Y también es un sitio muy chulo, porque fíjate el tipo de vegetación que tienes, es toda vegetación autóctona. En un sitio, bueno, donde lo que predomina es lo contrario. Sí, hace un par de años encontré una cueva que me costó también un dios y ayuda, que es la Cueva del Agua, que está bastante escondida. Bueno, es interesante. Bueno, vamos a intentar llegar a la cueva del Pevidal. No está garantizado, pero vamos a intentarlo. Bueno, pues primer fracaso del día. Está la cosa muy mala aquí. Esto es la finca del Pevidal. Aquí donde está aquella casa de arriba, por ahí bajamos. Pero no podemos llegar a la cueva porque está con mucha maleza. Y nada, eso lo dejamos por otro día. Nos cuenta Iván que por ahí detrás había un calero, ¿verdad? Un calero. Hay uno de los muchos que hay, una zona de caliza de gran aprovechamiento. Y es un calero muy grande, semienterrado. Bueno, más o menos tendrá 2-3 metros de profundidad y unos 2-3 metros de diámetro, con un arco de medio punto de acceso, en un sitio también muy recóndito. Y que nos habla de uno de los aprovechamientos que tuvo Naranco en época preindustrial, ahora 150 años, 100-200 años, que era la explotación de la cal. Bueno, primero, para elucir las casas, segundo, como argamasa, y tercero, para abonar los campos. Y unos caleros que se alimentaban de una de las plantas casi casi endémicas del Naranco, que son las cotollas, que en tiempo se sembraban cotollas, se plantaban, se recogían, se quemaban, y se hacía la cal con ellos. Con lo cual, bueno, las cotollas no siempre estuvieron ahí, pero en tiempo sí que se ha dado una utilidad, además de roce para el ganado, para quemar y hacer cal. Y me habías comentado que habías encontrado, descubierto, como una especie de calzada romana, me habías dicho. Sí, es el camino real medieval. ¿Que estaba aproximadamente por dónde? Bueno, pues detrás de aquella línea de eucaliptos, subiría desde Llanera, atravesaría el Naranco y comunicaba con la ladera sur del Naranco y con Oviedo. Y es uno de los puntos interesantes de tráfico comercial de Oviedo y del Naranco. En la ladera, pues este diríamos, ya lindando con Lugones, ahí está donde estaban más o menos los terrenos de la depuradora de Villa Pérez, ese era el camino que desde Oviedo partía a Avilés y que se cruzaba con este en Llanera. Entonces, bueno, nuestras rutas actuales, la Y, o el camino antiguo a la carretera antigua Gijón, actual AS2, van, discurren muchas veces por encima o paralelamente a trazados antiguos. O sea que nuestros ingenieros no son tan listos como nos quieren hacer parecer, sino que ya hubo gente que pensó eso mucho antes que ellos. Pues, nada, algo más de historia que aprendimos. Ahora sí, ahora creo que vamos a los neveros, ¿verdad? Ahora sí. Pues vamos hacia los neveros que están más o menos, aquí vemos estas vacas, ahí vemos esa granja abandonada, pues por ahí detrás más o menos está, ¿verdad? Pues nada, remontamos esta pequeña colina y ahí detrás de donde aquella arboleda más o menos tendremos los neveros. Vamos hacia allá. Bueno, pues venimos de atravesar un poquitín justo detrás de este arbolón. Llegamos aquí otra vez a la senda del periodo urbano. Y aquí ya vemos la entrada así con el letrero que puso Víctor Montes, que ya nos hablará Iván en algún momento de él. Y nada, seguimos por aquí, vamos rumbo a los neveros. Un sitio muy interesante también de Naranjo y que tiene su historia. Cuéntanos un poco la historia de los neveros de Naranjo. Bueno, pues es la historia que algunos ya no conocimos y que otros casi no recordaréis, que es la historia anterior a los frigoríficos, a las neveras, a los congeladores. Entonces, aquellas casas donde había fresqueras para conservar los alimentos. Y aquella época de consumo casi inmediato, donde las mujeres llevaban la leche a las ciudades por la mañana y esa leche se conservaba un par de días y poco más. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, son dos de las cuatro construcciones que hay en el Naranjo de este tipo. Estos son los del Pevidal. Son neveros. Estos son, digamos, los más grandes, ¿no? Bueno, son iguales, son de otra dimensión, pero es una construcción que sí que sobrecoge un poco por la peculiaridad de las mismas y sobre todo por sus dimensiones, por su profundidad y porque es algo que casi no conocemos hoy en día y que desde luego no vimos funcionar ninguno. La misión es la de conservar la nieve para convertirla en hielo. ¿Nieve que cae naturalmente aquí? No, nieve que se arrastra. Entonces, si nos damos cuenta, tanto estos como los del Pico La Vara, que los dejamos atrás antes, están en una ladera norte y están en una ladera que siendo norte además es umbría. Todas las laderas norte no son umbrías. Entonces, bueno, hay que pensar en conservar estos hielos, estas nieves, durante varios meses. Se arrastraba la nieve desde toda la ladera hacia aquí y aquí se prensaba. Se arrastraba como con carros, con garabatos, se iba paleando la nieve hasta que se iba amontonando aquí. Entonces, aquí, una vez amontonada la nieve, se iban prensando una capa de nieve de más o menos 50-60 centímetros, se le intercalaba una capa de paja de unos 20 centímetros, otra de nieve, otra de paja y así. Se iba prensando muy bien para que se convirtiera en hielo. Y después, este hielo se conservaba aquí todo el año hasta el siguiente invierno. O sea, aquí aguantaba un año entero. Un año entero, o casi un año entero. La demanda, evidentemente, no era muy alta porque no todos se podían permitir adquirir este hielo y se utilizaba sobre todo para farmacias. En una época en la que la medicina, cada vez que había fiebres, la calentura, como llamaban en la época, se bajaba con baños o con baños de agua helada para hospitales, conservar una muestra de sangre, alguna muestra de tejido, algún órgano, y para algún selecto establecimiento hostelero que hacía cócteles, hacía refrigerios, hacía sorbetes, que evidentemente no estaban al alcance de todos. Aquí hay un pequeño cartel donde juraría haber leído hace tiempo este cartelito que probablemente el ínclito de Hictor Montes haya colocado, que creo que pone que garantizaban el suministro en no sé cuántas horas en casi toda Asturias. De todo Asturias, o por lo menos la zona central. Son anuncios de periódico de finales del 19, del último tercio del 19. Y lo que vemos en ello son, primero, que hay una oferta de nieve del naranco, y segundo, que se garantiza la nieve no sólo con la del naranco, sino con otros pozos que hay en el aramo. Entonces, ya nos está hablando de una infraestructura destinada a la venta, al consumo. Estos pozos de nieve desaparecen a principios del siglo XX, más o menos en 1905-1906, entra en funcionamiento una fábrica de hielo en Avilés. Y entonces, toda esta industria artesanal se va a pique. Ahí empezaba ya, digamos, entre comillas, lo que hoy tenemos miedo con la robotización. Sí, la globalización, la aldea global. La industrialización, claro. Entonces, estos se van a pique, dejan de tener tanto funcionamiento, aunque, y esto es una nota muy curiosa, se dice que el último carro que salió de aquí, salió más o menos en la época de la Guerra Civil, a pleno día, y que salió en un carro, que bajó hasta el camino por el que hemos venido, más o menos donde está la fuente del Pevidal, se metió en la bocamina, y salió a la zona de Tres Regueros, casi casi encima de San Miguel del Lío, la zona de la fuente de los pastores, Fuente del Río de la Viña, a pleno día. O sea que ya tenemos constancia de que, bueno, en esa época se salía utilizando la nieve del naranco, y además, a plena luz del día, gracias a que iban por la mina, que debía tener unas galerías, bueno, demasiado asignadas. Hay restos de esa mina. Hay restos de esa mina, te los voy a enseñar ahora en cuanto bajemos. Porque, bueno, no la conocemos porque está completamente colapsada, conocemos algún cargadero de mineral y algún viejo trazado que conocemos por el hundimiento del terreno y que nos indica dónde iban las galerías. Pero, bueno, una cosa curiosa. Pues, los neveros en naranco, un sitio que, bueno, que recomendamos a todo el mundo que visite porque, bueno, está aquí al lado y, bueno, tiene su historia. Antes no todo el mundo tenía nevera en casa, nadie tenía nevera en casa, la nieve había que traerla desde, vamos, de varios sitios y uno de ellos en naranco. Bueno, bajamos, nada, dos minutos por este camino, y nos encontramos con la fuente del Pividal. Y aquí tenemos, que yo pensé que era una fuente, pero suelta que es un lavadero. Es el lavadero primitivo, que yo supongo de finales del XIX, que es la época en la que, bueno, en el naranco se empiezan a lavar todas las ropas de Oviedo. Es una situación muy privilegiada, primero porque tiene muchas fuentes, muchos manantiales, segundo porque está cerca de Oviedo, entonces las mujeres que por la mañana bajaban a vender la leche a Oviedo subían cargadas con las toallas o las sábanas de los hoteles o de los establecimientos de lujo o de las casas más pudientes. Las lavaban en los lavaderos del naranco, las tendían al sol, y de hecho se decía que cuando mirabas hacia el naranco parecía que estaba nevado y eran la cantidad de sábanas y de toallas de ropa de hogar que había tendido al sol, al verde, para que cogiera un blanco más puro, y es esa época en la que se empiezan a construir una serie de lavaderos, de infraestructura de lavaderos por el naranco. Si nos fijamos, tanto aquí dentro como aquí hay restos de lo que fue la explotación minera de la zona, que es el hierro, este color anaranjado ferruginoso que nos indica que aquí hay un yacimiento de hierro más o menos potente, porque estuvo en explotación durante 60-70 años. Más abajo tenemos el otro lavadero, el moderno, el que se construye en los años 50, que es una de las intervenciones más nefastas que hay en el naranco, hay que decirlo todo. Una de las pocas cosas que siento del plan del perio urbano fue esta senda al perio urbano, que está muy bien hecha, acercó a muchos ciudadanos de Oviedo al naranco, les animó a salir al naranco porque ya no son esos caminos antiguos estiles, muchos de ellos medievales que desgraciadamente desaparecieron. Vamos a ver el lavadero nuevo. Vamos bajando. Ese puente de ahí se trajo para embellecer un poco la ruta. Para ese puente fue necesario utilizar un transporte especial que tuvo cortada la carretera del naranco un día entero. Tampoco es un puente que digamos que tenga un valor arquitectónico... Tiene una caja de hormigón muy larga, entonces hacía falta un camión muy grande y hubo que cortar, bueno, porque con las curvas no se cruzan con otros coches. Y aquí tenemos el lavadero de los años 50. ¿Aquí abajo? ¿O ahí? Ah, ¿este de aquí? Vale, va a ti. Tintado con los colores de... yo siempre lo llamo lavadero Agata Ruy de la Prada. Unos colores un poco esperpénticos para un sitio como este. Sí, la verdad es que no pega nada. Y bueno, pero bueno, por lo menos se conserva y otra cosa no, pero visibilidad tiene la que quieras. Y este es un lavadero ya de última generación, ¿no? Este es un lavadero ya así, de los años 50-60. Hay que pensar que aquí en el Pevidal, como el Pevidal fue un pueblo más del naranco, que tuvo su importancia relativa, sus 20-30 vecinos de aquellas familias numerosas, que, bueno, a lo mejor en una casa había 15 individuos, tuvo bar, tuvo baile, con lo cual, bueno, no deja de ser curioso que es uno de los despoblados de Oviedo, que nos parece que nunca hubo un pueblo, porque en realidad son cuatro casas mal tiradas, pero bueno, hasta hace relativamente poco sí que hubo habitación ahí. Más allá, en el Falleo, también es una casería que también tuvo familia numerosa, había otro bar, y en el Coltriz había otro bar, con lo cual todo esto... O sea, 20 vecinos, 3 bares. Sí, bueno, a lo mejor eran 20 en cada sitio, a lo mejor había 60 vecinos... Bueno, 60 vecinos, 3 bares, está bien también. Donde hoy no hay ningún vecino, entonces, no solo las salas de la región son las que están despobladas, sino el propio centro, muchos lugares han perdido sus vecinos, y no solo sus vecinos, sino lo que es peor, la memoria de esos sitios. Sí, la verdad es que la historia que hay por aquí y que pasamos por encima de ella y al lado de ella, y no sabemos nada. Bueno, Iván, siguiente parada. Me voy a echar un trago. Parada técnica para repostar, y luego... Hacia la cama al moro, que te explicaré ahí la curiosidad de su toponimia. Y luego ya iremos a ver los dos grandes búnkeres que conoce todo el mundo, que, bueno, me estarán para explicar un poco la gracia. Vale, pues vamos a parar aquí para ver algo, y luego la cama del moro, que Iván nos explicará en qué consiste y por qué se llamaba así, y los búnkeres. Y bueno, a ver si tenemos suerte y no nos acaba lloviendo. Bueno, desde la última parada hemos caminado unos 10 minutos, todo por ahí detrás. Venimos por aquí, por aquí, por aquí. Y vamos a visitar uno de los búnkeres de la Guerra Civil que se encuentran en buen estado. Estos cuentas, Iván, que siempre son del bando republicano, ¿verdad? Siempre son del bando republicano. El bando nacional, en lugar de acelerarse al terreno con certificaciones, contaba con otra ventaja, que no tenían los republicanos, y es que el bando nacional tenía armas automáticas. En gran cantidad. Entonces, con una ametralladora o un par de ametralladores, podían cubrir mucho terreno, y frenar las grandes oleadas ofensivas del enemigo. En cambio, los republicanos no tienen casi armas automáticas, tienen fusiles, tienen munición de mala calidad, y lo que hacen es, precisamente, aferrarse al terreno. Tienen una máxima al bando republicano, que es que fortificar es vencer. En la idea de que, bueno, cada construcción que hagan les permite defender el territorio. Estos, como vemos, tienen gran potencia, son casi como aquel que habíamos visto al principio, bueno, de hecho son de la misma clase. Son de hormigón, armado, pero no tienen un camino cerca. Tienen la pista por la que hemos accedido, entonces hay que ver que el hormigón es de muy mala calidad, y que tiene mucha piedra y mucho cascote, tiene mucho guijarro. Arriba se ve perfectamente la cúpula. Para, bueno, para suplir esa carencia de... Este no está ni restaurado, está como se hizo, no tiene nada posterior. Ningún añadido posterior. Está intacto. Tiene un acceso directo, es decir, que se entra directamente a la zona de fuego. Lo normal es que en zonas donde hay combates intensos, no se acceda directamente, sino que tengan un pasillo, normalmente retranqueado, para evitar que cualquier bomba de la aviación o cualquier disparo de la artillería enemiga, impacte en la retaguardia y hiera por la espalda a los servidores de la ametralladora. Y vamos, por donde se... El agujero aquí es por donde se ponía, digamos... Las troneras. Las armas, porque, digamos, está orientado como para defender esta zona de... Exacto. Y de hecho está complementado con una zona de parapetos de piedra, también originales de la época, aunque un poco remojadas por nuestro amigo Víctor Montes. Este, si salimos un poco y lo vemos mejor, estos dos mal llamados búnkeres, porque en realidad son nidos, de nitralladora, de fusilgría, un búnker sería completamente subterráneo, forman parte de una red muy extensa y densa de búnkeres pensados para proteger la ladera norte. Después de octubre del 36... Digamos que el enemigo, viendo la tronera, el enemigo siempre estaba... Hacia arriba. Hacia arriba. Después de octubre del 36, los nacionales dominan la ladera sur del Naranco, es decir, la que da hacia Oviedo, y toda la zona de Crestas. Los republicanos conservan la ladera norte, y su obsesión es que los nacionales no se descuelguen desde el Naranco hacia Llanera, un concejo con buenas comunicaciones, y que puedan llegar rápidamente a la retaguardia. Recordemos que Llanera es todo lo que tenemos detrás para la gente que no sea de Oviedo. Y que puedan llegar los nacionales rápidamente a su retaguardia, que está en Avilés, en Gijón, que son las dos grandes ciudades que dominan, y a las mejores tropas de la república que están defendiendo el Frente de la Lomba. Entonces, por eso fortifican intensamente toda esta ladera norte. Si nos fijamos, no está muy lejos la zona nacional, la zona de Crestas. Bueno, es donde estarían parapetados mayoritariamente regulares, es decir, tabores de moros, de marroquíes, que formaban parte de las tropas regulares, que eran la élite del ejército español junto con la legión. Este pequeño cerro que vemos aquí, que lo hemos dejado a nuestra izquierda cuando bajábamos, es lo que se llama la Cama del Moro. Y es un topónimo extraño, porque si tenemos en cuenta que las posiciones nacionales estaban unos 500 metros más arriba todavía, y que estaban en una zona de influencia republicana, no tiene sentido escribirle el apellido de moro a esa zona. Porque los moros están asociados a... Porque los moros están asociados única y exclusivamente al ejército nacional. Y bueno, aquí moros no hubo durante... al Andalus. Entonces, todos los topónimos que tienen un apellido moro, es que están asociados a la guerra civil, al relato de la guerra civil. Entonces, no tenía sentido de ser, en una zona de influencia republicana, ese nido, o esa posición, o ese nombre, que está asociado a los nacionales. Hasta que hace dos años, después de una tarde intensa de pelearme por ahí con las piedras y con las cotillas, descubrí un pequeño parapeto de piedra que apuntaba hacia estas posiciones donde estábamos nosotros. Con lo cual, sería una avanzadilla, probablemente un puesto que sería de escucha, de los nacionales, en zona de influencia republicana. Con lo cual, ahí sí que tendría sentido el topónimo de Cama del Moro... Digamos que tenemos aquí, digamos, un nido apuntando hacia los nacionales, y lo que tú encontraste era prácticamente una trinchera, nido, apuntando hacia los republicanos, a nada, a 500 metros, a... Sí, a menos, a 300 metros. Era, ni siquiera era una... era un parapeto de piedra, un pequeño abrigo, con una tronera que se veía que apunta directamente aquí, y en ese momento, claro, cobró sentido. Ese topónimo de Cama del Moro, de los vecinos que pasarían por ahí, diría, aquí donde durmieron los moros, o lo que fuera. Interesante, ¿y aquí al lado? Y se ve perfectamente aquella cresta que tenemos detrás de esta torre de alta tensión, que es el Cantu Caligines, y el siguiente, que ya es la Peña de Empaya, o la Peña al Cuervo. Ajá. Es, todas estas, estos dos picos que comentas, eran... Eran nacionales. Nacionales. O sea, vamos, que está a 300 metros de unidad de resta, sí. Sí, sí, está muy cerca, y toda esta zona que tenemos aquí, que volvería a ser zona republicana, y que es el Cantu, la Espinera, que ya enlazaría con la carretera de... con la carretera de Brañes, y si fuéramos un poco más hacia el oeste, ya incluso con el nor. Y aquí al lado tenemos otro nido, que es prácticamente gemelo oeste, ¿verdad? Gemelo oeste. Sí. Tiene la particularidad de que, si éste tiene acceso directo, aquel tiene un pasillo cubierto y retranqueado, para evitar eso, que en caso de bombardeo o de fuego artillero, se hiriera por la espalda, con las esquirlas o con la metralla, a los servidores del nido. Aquel, que vamos a ver ahora, os contaré una anécdota referida a nuestro amigo Víctor Montes. Vamos ahora, no tenemos nada, dos minutos. Ahora mismo estamos ahí, nos va a contar una historia sobre un cañón y un helicóptero de la Guardia Civil. Vamos hacia allí y lo vemos. Bueno, aquí arriba a la izquierda dejamos el búnker anterior, y estamos en el otro búnker que habíamos comentado y, bueno, nos va a contar una anécdota muy divertida a Iván y este impresionante cañón que tenemos aquí. Estamos justo encima del nido, trinchera o, ¿cómo decías tú? ¿Nido? Nido. Este tiene un pasillo de acceso para proteger a los servidores del nido, ante, bueno, fuegos por la espalda. Toda esta zona, los nidos están intactos, pero toda esta zona ha estado cubierta por la maleza hasta hace unos años que nuestro amigo Víctor Montes empezó aquí a limpiarlos, a desbrozar y a trabajar en ellos. Y uno de los días después de limpiar esto, se le ocurrió otra vez esta maravilla que tenemos aquí, que es un tubo haciendo... Un tubo de, no sé, de agua, de lo que sea. De obra, de obra, haciendo una réplica de un cañón. Que la verdad es que visto desde lejos, da el pego, ¿eh? Visto desde lejos, da el pego. Entonces, uno de esos días, pasó un helicóptero de la Guardia Civil haciendo su ronda habitual. Desde el aire descubrió que el nido estaba limpio, que estaba despejado, y que había aparecido lo que parecía un cañón de la época. De hecho, no sabían si era un cañón de artillería real, original, que había estado embebido la maleza durante 80 años. Y no tuvieron otra que descender, aterrizar, posarse y comprobar que en realidad lo que ellos consideraban que era un cañón no era más que basura. Basura haciendo un poco de recreación histórica. Una anécdota más de unas historias de esas del Naranjo, que poco a poco se va perlando de estas pequeñas historias. Sí, el resumen es que un tubo de ese aire parece un cañón. Sobre todo, teniendo en cuenta que estábamos sobre un búnker o nido de la Guardia Civil. Este se puede entrar, ¿verdad? Se puede entrar, sí. Vamos a verlo desde dentro. Vamos a bajar por aquí con un poco de cuidado. Y bueno, aquí vamos a entrar. El casillo de acceso, como se ve, es en forma de L. Aquí ahora mismo probablemente no se esté viendo nada, pero las troneras otra vez apuntando siempre a la zona del enemigo, que como dice Iván, ¿verdad? A 230. Vamos, probablemente se estuvieran escuchando de noche, con el silencio de un monte de noche. Seguramente. Muchas veces se sabe que se insultaban, que cantaban canciones para desmoralizar al enemigo. En la Guardia Civil tampoco es nada raro que se intercambien periódicos, por ejemplo. Hay muchas noticias de diferentes frentes de guerra, donde los soldados de una trinchera y otra deciden acordar una tregua y se intercambian, pues si uno tenía cigarrillos de buena marca y el otro no tenía papel higiénico, pues se intercambiaban cigarrillos por papel higiénico, periódicos de uno y otro lado para conocer las verdades o mentiras que contaban cada uno y para estar un poco informados. También los soldados estaban sometidos a un cerreo control, a una censura, para que no se supieran las fuerzas del enemigo o las debilidades propias. Aquí tenemos otro de estos rincones del naranjo que... Que no estaría de más, pues, indicar, señalizar, conservar, algún panel indicativo con estas historias. Fijamos que tiene un mojón de hierro. Un pequeño hierro, claro, son estructuras muy endebles, es hormigón muy rebajado con piedra, entonces tenían que meter hierro para tratar de reforzar la estructura y el hierro que metían era de todo, desde somieres hasta alambre de gallinero hasta vías de tren, que evidentemente era lo más fuerte, lo más potente desde el punto de vista de la construcción. ¿Esa parte de ahí es algo real o es algo que Víctor Montes se sacó de la manga? No, ese es otro pequeño, bueno, otro pequeño, una trinchera, un pozo, un puesto de tirador para vigilar la zona de la retaguardia. Y ahí se pueden ver perfectamente, demasiado perfectamente, las canteras. Ahí al fondo tenemos esa mancha marrón, son las canteras que están por la ladera norte, ¿no? Esa es la ladera norte, pues que están pelando el naranco por la ladera norte. Ahí hasta hace seis años había una montaña. Y al fondo, pues todo lo que vemos es la zona de llanera y ya está muy nublada, pero todo al fondo veríamos Gijón y Áviles, que sería la zona que estaría defendiendo los republicanos del ataque de los nacionales. Pues nada, un pedazo de historia. Siguiente parada o vamos de retirada, Iván, como tú veas. Pues yo creo que vamos de retirada y dejamos para sucesivos caminos. Vale, pues vamos a dejarlo aquí y Iván promete que nos llevará a otros sitios del naranco porque, como él mismo nos comenta, el naranco es todo esto que estamos viendo. No solamente es la parte de adelante donde tenemos el monumento de Sagrada Corazón, sino que llega hasta, prácticamente hasta esas canteras, ¿verdad? Sí, sí, hasta aquellas, hasta el límite del naranco. Es decir, todo lo que estamos viendo, ahora estoy haciendo una circular, todo lo que estamos viendo de monte, todo es naranco. Vamos a hacer una circular. Bueno, vamos a retirada y otro día Iván nos llevará... ¿Promete enseñaros unas cuevas? Pues... Cuevas, molinos, más restos de la guerra civil. Y más paisaje del naranco. Pues... Cuevas mejores, enriquecedoras y curiosas. Pues... Vamos a dejarlo aquí y eso para la próxima. Amén. 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 Amén.